Ahora ponlo para verlo, espera que se recibe Espérate Pero todavía está grabando Ay, ¿ahora que está grabando? ¿Y ahora? Sí, mira O sea, mira Para cuando la gente vean este video No para que se curen conmigo Porque yo nada más estoy haciendo disparate Que Yanivel me mandó Para que se curen con Yanivel ¿Qué ando yo estoy mirando? Es la cámara ahí, ¿qué está? Es la cámara, es la cámara, es la cámara Vamos a disparate Yanivel Uno, muy fuerte Dos, tres La loca del barrio Rosa, la rosa Dale, dale El golpe de la barriga El golpe de la barriga